Yo soy bien sincero, yo no sabía por qué se llama Corona, ¿ustedes qué sabían? No saben tampoco. Bueno, gracias a Dios, ya les voy a enseñar por qué se llama Corona. Ey, May, ya que vas a instalar tu tienda de campaña, que no... Ahí está la cámara, pero no lo pedimos a dar. ¿Venieron adelante? ¿Les ayudaron ustedes? Sí, no lo pedimos. Ey, está chiva, va a pasar, vamos a ver todos en la noche. Ahí cabemos. Ahí cabemos, pues sí. Aquí nos vamos a acomodar porque vamos a sacar unas pupusas que traemos aquí. ¿Por qué no unimos las mesas? Hay que unir las mesas, muchas, por favor. Váganse esa para acá. Imagínense que está frío. Está temprano, yo ya ando cansado. Cuando vaya allá arriba a la otra punta, porque no hemos querido subir allá arriba al volcán. Ojalá que lo pasará, ya me voy comiendo mientras ustedes van. Qué barbaridad, va a estar Tati, mira. No, te voy a estar yo el aparato, Tati, porque pudieron la música. Es que te alegra el día. Música de los temerarios. En la niña de la dieta ahí está sacando los panes con pollo que trajo. Ahí que trajo la niña de la dieta. ¿Quién es café, Guay? ¿Qué trajiste? Los macocos que trajo. ¿Vos qué trajiste? Los panitos. Panitos con pollo. Panitos, eh. Y... Y... Bueno, algo vamos a... ¿Qué helado están estos asientos? ¿Qué helado están estos asientos? Y ahora me cojo el agua, Guay, Guay, Guay. Callate. No, no está en el agua. Hay que ir a una piscina aquí, ¿no es bañar? No es baño, yo no me baño en una piscina así como que. ¿Cómo no? La mamá, ¿cuándo es rayado con el huevo? Sí. A ver, mamá, el presidente, el prendedor, por favor. Papá, el salió a mí. ¿Viste? ¿Y no lo vuelvas ayer o como ustedes ven? ¿Y el mío no vuelvas ayer para mí? ¿Y aquí vamos a dar un traquito también? ¡Cómo malo! ¡Tanito! ¿Solo dos tazas hechas de café? No, me cojo el agua. Tenía que traer por menos unos días. Como varios. Y yo no... Y yo no me voy a ir a una tazita de café. ¿Tanito? ¿Tanito? ¿Tanito de café automático y yo voy a... La tática es no tomar café? No. ¿Entonces por qué ahora es ahora envasada? Sí, es mentiroso. ¿No te tengo que decirle, Guadarco? ¿Vos a hacer pan? Está, ¿viste? Le gusta pelear conmigo. ¿Pero esa sal? ¿Pan con sal? ¿Pan con sal? ¿Pan con sal? ¿Pan con sal te voy a dar? Gracias. Bueno, hoy sí, ya... ¿Cómo dicen ahí? Pancita feliz, no. Pancita llenita, pancita feliz. ¿Y ahora cuándo vamos, gente? Pues, para arriba. Ahí estábamos para Los Ángeles. ¿Qué? Vamos a meter acá. ¿Qué lado está ahí todo? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué? La cartera. La cartera. La cartera, no, es que todo se ha puesto frío. ¿Qué? 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 ¿Está en metal? No, volverás el bastón del estabilizador. ¿Qué ando? ¿Y ahora cuándo vamos, pues? Vamos a la vuelta al bosque. Sí, pues, hasta donde aguantemos. Hasta donde aguantemos. O sea, mi pata yo ya. ¿Pata yo ya? Mi pata yo ya. Porque es que ando patojo. ¿Vale? 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 Ahorita ando como un niño chapín. Como un niño guatemalteco. ¿A dónde estás? ¿Patojo? Ando patojo. Ay, 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 ay. Bueno, vamos subiendo el caminito. ¿Para dónde es San Pedro? Estamos para el cielo. A ver a qué altura estamos aquí, va. Ya te digo. En la altura de... Sí, guatemalteco. Ay, hay casa sola. ¿A ti me trepa? Sí. 1.983 metros. 1.983 metros. Supuestamente. O sea, casi 2.000. Casi 2.000 metros. No, perdón. Casi 2 kilómetros. Sí, va. Sí, va. Casi 2 kilómetros sobre el nivel del mar. 1.900 y pico. ¿De qué? No, ¿cuál es el número? Es que en 1.000 metros es un kilómetro. Oye, bueno, ¿qué dice con los 8? ¿Qué dice? Tengo hambre. ¡Hambre! ¿Y no te acabas de comer como 5 panes? Solo 3 me comí. ¿Y qué hay más? Me quitó como 10 jocotes de la bandejita. Mucho, chica. De 5 que venís. Ey, 5 jocotes traes la bandejita y el coloche se comió 10. ¿Qué? ¿Qué? Para tu paro, pichas. ¿Qué? ¿Qué? Para tu paro, pichas. ¿Estás bueno? El dibujo. El dibujo. ¡Qué malo! No lees nada ahí. Nada. Estos bichos. Vuelven a eso, piensan. ¿Y Wigo qué dice? Allí. ¿Están bien? Allí. Allí adentro, ve. ¿Miraste? No te digo, pues. Vaya, allá se escuchan. Aquí es la entrada que te dio para allá, la vuelta exterior del cerro. Y de aquí, para acá, vas a ir para allá, vas a dar la vuelta para el volcán. ¿Volcán? No sé, yo a ustedes los guías. ¿Dónde vas a hablar? Ajá. Pero, usted, para mí, va muy lejos. ¿Y un teléfono a otro? Y aquí nos vamos a ir por toda la calle. ¿Sí? Vamos a dar una vuelta allá por el Zapotitán. ¿Ya te mandamos allá? ¿Aquí vamos a salir? No, yo como vi que... Yo como vi que... Mira, chocó, Roque. ¡Mira! Hoy lo va a regañar, don Roque. Mira. Ya lo chocó. Yo no chocé, me chocaron. Don Roque, mire, le chocaron el microbo, ve. Te he dormido. Te he dormido. Buenas. Te he dormido. Mira, como se mola pues. Le dijimos que fuera para allá. Y ahí se queda dormido. Ahí está despertando. Ya están todas. No, no va a venir. Este es el mismo, me dice. Ey, mira, Michael. Le arrancaron un pedazo de la moto, ve. ¿Eh? Por acá anda metido caliente porque aquí está el carro de él. A través de ese cartón ya venía saliendo. Tía Paca, ahí está. Ahí está dormido. Está dormido, tía Paca. ¿Qué duro en la cabeza? ¿Aló? Paquete finalizado. Hay que leer el mensaje porque debe decir. Tu caldo se ha agotado. ¿Y qué está inventando? Y el otro, el otro. ¿Y el otro ya es que el otro vas a subir? Ajá. Así para arriba. ¿En el cual? Estamos reuniendo todos lados. No. Vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver. estamos a ver si vamos a hacer alguna caminata porque es que solo fuimos a comer los panitos echamos la vuelta mejor al mismo lugar y aquí anda vivo porque tomó fotos con contreras la dieta vas a cantar como cuando me estoy bañando a acabar y ahora vamos a ver eso solo a donde dijiste que estaba eso es un jazz pero ya está bueno hay milo porque el día de hoy no se puede pero de lo contrario todos los días damos inicio a las ocho de ocho treinta nueve de la mañana acá en este punto la verdad es donde nos reunimos y damos inicio a la caminata para volcán santana tiene un costo de dos cincuenta y esto es porque acá el servicio de guía en el parque natural cerro de gratuito acá solo se pagan cincuenta centavos que fue un paso llamado casa cristal y luego el ingreso a volcán que es de dos dólares para el saldo de los tres para extranjeros así es el costo en total ya en el caso de saldo si alguna vez les quieren subir solo venganse antes de las diez de la mañana y a esa hora iniciamos a las diez y esto también de la fe ok este día no hay ninguna pueden hacer uso de lo que es el sendero interno porque es un recorrido que está en la parte alta donde pueden dar la vuelta a ustedes que hay ahí si es donde les van a platicar sobre lo que es la fauna inflora ok bueno muchísimas gracias caballero muchas gracias bueno nosotros queríamos ir a ver si caminábamos caminábamos por uno de los volcanes pero no se puede debido a la actividad entonces hagamos esa por lo menos esa de molesto allá están ya iba a salir pues empezando a hablar allá tiene que estar otro aquí no quiero estar yo todo el día es que aquí no quiero estar yo todo el día oye fue el majo la que y ah y que y 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 bueno mi gente vamos a ver qué pasa si podemos hacer un recorrido por el sendero interno por lo menos porque la actividad al volcán tanto de santana como el volcán de izalco están suspendidas debido a esta actividad que es el festival del jocote de corona este día sábado de domingo 18 y 19 de octubre la actividad se enfocó en en eso más que todo en el festival del jocote vamos a ver si encontramos por ahí un guía que nos dé un recorrido por el sendero interno así que nada cuídense nos vemos en el próximo vídeo chao chao y